¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ey? ¿Ey? ¿Ey es el hombre? ¿Ey es el hombre? Sí, pero ¿qué es la gente? ¿Qué hago? Ya, ahora ya está. Nos vemos en este momento. Seguimos en esta tiempo. Bueno, vale. Me llamo pues. No, no. ¡Suscríbete a este momento! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Excelente! . . . . . . . . . Eight o cuatro. Vale, bien. Ok. ¡Nagua! ¡Dante! ¡Así que estoy enriquecido! ¡Adiante! ¡Así que estoy enriquecido! Uno, dos, tres, ¡Acción! ¡Porto! Pero ¿cómo es lo que está hecho? Lo harán un buen montaje. Vamos cómo está ¡ahe! Dona, claro, lo hará en este tiempo. ¡Ah, es así que está. Es un buen hecho. ¿Pero si no tiene algo? ¡Era! ¡Ah ya está! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. si si oh no no muchas ¿Qué es esto? No.. ¡Eve que no te quede! ¿Qué es? ¿Qué es lo que yo le dije? ¿Estás bien? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Por qué te quedas bien? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿No te quedas bien? ¡Buenos días! ¡No te quedas bien! ¡Puedes estar bien! ¡Buenos días! ¡No te quedas bien! ¡No te quedas bien! ¿Qué pasa si? Deja de que era ahí, ¿dónde? Esto es un poco más bujías ¡Oh, viejo para aquí! ¿Qué pasa cuando ya feu a la luz? ¿Tú mi ha triuncala? Today ¿Tu sabías? No te pieres Itoиц ¿Qué pasa si te llens aquí? ¿Esto está anaireec libro? ¿Pond color? ¿Estamos en viajes problemas? Chau, oh guacán yo aquí, ida de tu co gi vara, y a ella, N DON 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 DON, EZ ¡Suscríbete al canal!